Música Ahora si, nos vinimos para Vol a recorrer la reencaburación y estamos con Carlos encargado Hola, mucho gusto Juani, ahí esta Juani, Juani Bueno, antes que nada gracias por recibirnos a este lugar maravilloso, acá Roca hay 500 entre San Lorenzo y Urquiza San Lorenzo y Urquiza, si es Lugar que estuvieron siempre acá Siempre, ya sé, bueno la historia de Vol en realidad empezó hace un montón, 2020 más o menos pero bueno, no se pudo abrir, pandemia Claro Pero bueno, después tuvimos la apertura, apertura del local como se ve, como fue al principio digamos 2021, marzo, 18 de marzo justamente de 2021 estuvimos abriendo y bueno, hasta ahora la historia que hayamos recorrido ya hace dos años casi, ahora ya estamos cerquita del 18 de marzo del segundo cumpleaños de Vol Ah, justo, justo para que se regalan esta reinauguración por así decirlo Tal cual, tal cual, nos renovamos, por así decirlo Se renuevan, bueno, para el que no conozca a Vol, es una cafetería especialidad acá ubicada en el centro de nuestra ciudad que se especializa justamente por eso, por tener una amplia variedad de café de todos lados, de todo tipo y bueno, me gustaría que nos comentes ¿Qué hay de novedades en eso? ¿Mantiene la base? Bien, justamente mantenemos por ahí la base, queremos ofrecerle justamente a la ciudad esto digamos de poder ofrecer diferentes orígenes Sí, trabajamos junto con Rep Coffee Roasters, sí que nuestro tostadero, que ahí tostamos nuestro propio café Tremendo Sí, entonces, de hecho fue una de las primeras cafeterías en Rosario de especialidad que pudo hacerse de eso digamos, que pudo digamos obtener eso que es muy lindo porque nosotros trabajamos con nuestros perfiles de tuestes, probamos nuestro café, lo catamos, vemos si realmente nos gusta o no y si lo queremos presentar o no realmente en nuestra cafetería Así que la verdad que es genial, es genial poder presentarle eso a la ciudad, presentarle a todos los rosarinos diferentes cafés, con diferentes orígenes, sí, mantenemos la base, siempre Y siempre con su insignia propia Sí, tal cual, ideal Bob justamente siempre, por así decirlo, se destacó en eso, en poder ofrecer mucho, mucha, mucha variedad de cafés Así que bueno, la verdad que súper contentos de esta nueva apertura que tenemos Perfecto, café está, la base no se toca, el café no se mancha podríamos decir Por así decirlo, no, no, la verdad que seguimos trabajando justamente con nuestro tostadero Es una relación que tenemos, así que nada, seguimos ofreciendo nuestros mismos productos Bien, entonces la renovación, ¿en dónde la encontramos? La renovación la encuentran en todo lo que va a ser la área de Bob, sí, obviamente también renovamos nuestras ideas de cocina, sí Obviamente trabajamos con un mejor café, puede ser, en sentido de que nos capacitamos en todo tiempo Seguimos creciendo en eso, sí, como te comentaba, hacemos cata de café cada tanto Vamos al tostadero, probamos, vemos si nos gustan los cafés, nuestros perfiles de tueste Los elegimos nosotros, eso también es variedad, digamos, como para poder ofrecer más calidad Así que sí, bueno, todo lo que hicimos realmente acá dentro del local, impresionante Ahora mismo donde estamos grabando, que es un espacio nuevo Ahora mismo donde nos encontramos es el entrepiso nuevo, donde vamos a ver muchas, muchas más mesas Cosa que teníamos un problemita antes, porque se nos llenaba el local y la gente decía Por favor, coloquen más mesas Chicos, si tuviésemos un lugar donde colocar más mesas, colocaríamos más mesas Hoy en día puedo hacer esa respuesta Tengo más mesas donde colocar, así que nada, la verdad que genial Es excelente, es excelente La verdad que se abrió este espacio mucho más grande para poder recibirlos a todos Claro, porque fue uno de los problemas, por así decirlo, que tuvieron estos tiempos Porque abajo se colocaban relativamente bien, el tema era afuera Que con el problema de la calle, el ruido del microcentro, como que a uno le gustaba estar más que nada adentro Exactamente, y esto es como agua en un oasis Sí, totalmente, aparte que es un espacio muy lindo como para compartir con amigos Es un espacio muy copado, la verdad que siempre invitamos a que todos se puedan quedar Que todos puedan estar un tiempo Y la verdad era lamentable tener que decirles, no tengo una mesa que ofrecerte Si quieres esperarnos 10, 15 minutos y a veces pobres, se hacía media hora Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De poder ampliar y de que todos puedan disfrutar de este espacio Exacto Bueno, otra de las cosas que tenían era el tema de incursionar en el bañarte del café Aprender, con las academias tenían un online y una presencial, puede ser Sí, tenemos varios Sigue eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto, seguimos con nuestra propuesta de poder estar enseñando y poder estar Bueno, hay una palabra que utilizamos que ahora se me acaba de perder Pero bueno, lo que hacemos es justamente predicar, por así decirlo, el buen arte del café Sí, tenemos nuestros cursos de baristas, que hacemos presenciales, también lo hacemos online Hacemos asesorías para cafeterías, hacemos asesorías también para montar cafeterías de especialidad Sí, así que ayudamos en todo ese recorrido Una verdadera escuela de café Es una verdadera escuela, la verdad que sí Y como te dije antes, la idea es siempre capacitarnos, siempre ir por más Eso es lo ideal, yo creo que es súper importante, sobre todo en este rubro que va creciendo cada tanto Y que cada vez se va actualizando, entonces es como que nosotros tenemos que ir a vanguardia de eso Siempre actualizándonos con todo lo posible Claro Así que sí, tenemos talleres de artelate, talleres de calibración de espresso O sea, son dos talleres distintos O sea, claro, también está abierto para baristas Ya gente que trabaja en el rubro, digamos Y está abierto para gente principiante que quiere empezar Que quiere tomarlo como hobby, quiere empezarlo como trabajo Estamos abiertos para todos Perfecto Tal cual En cuanto a maquinaria, por ejemplo, las filtradoras se manejan con las mismas máquinas Seguimos trabajando por ahora con las mismas máquinas La idea seguramente va a ser empezar a edificar un poco más con eso E implementar otras Pero bueno, seguimos trabajando con Chemex, B60, Aeropress Tenemos, bueno, Calita, Cleaver Obviamente nuestra máquina de espresso que la amamos, la adoramos Yo particularmente amo el espresso Pero sí, 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 seguimos trabajando con las mismas maquinarias Pero como te digo, más adelante seguramente vamos a implementar otras cositas más Porque somos curiosos, me encanta probar Así que es hasta que no le encontremos el punto Digamos, bueno, lo podemos ofrecer, no lo podemos ofrecer Nos queda cómodo para ofrecerlo, no nos queda cómodo para ofrecerlo Vamos viendo Hay que seguir dándole la vuelta Es en pos de eso, claro, exactamente Siempre es ideal que el cliente tenga una buena experiencia Es lo que buscamos siempre en hobby Tanto con el tema de la atención, como el tema del café Con el tema de la comida, siempre Bueno, hablaste un poco que cambia en el tema de la cocina Antes veíamos una pastelería dentro de todo tradicional Y ahora, ¿con qué nos vienen? Bueno, seguimos teniendo pastelería tradicional, por supuesto La verdad que la gente siempre fue como muy amante de los budines de acá de Baud Porque la mayoría eran veganos Hubo el de zanahoria, una vez lo probé El carro que hay, la verdad que la rompe, la rompe Pero sí, hay un montón de budines que a la gente le gusta muchísimo Tenemos obviamente parte de pastelería Pero luego en la cocina, hubo un tiempo que el Baud al principio siempre trabajó con cocina abierta Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche que cerrábamos Todo el día Pero sí, hubo un momento en que cambiamos, que hacemos un corte al medio Donde la cocina ya cerraba a las 12 del mediodía Y volvía a abrir a las 4 de la tarde Bueno, este año volvemos al principio Volvemos a abrir corrido toda la cocina Así que bueno, va a haber opciones de menúes Para poder venir a almorzar, acercarse acá a Baud Y quedarte al mediodía Por ahí estás en la oficina Salí, tengo Baud cerca, Baud tiene almuerzo Me voy a Baud Y aparte, después del almuerzo, me tomo un cafecito Pum, arriba Entonces, tenemos esas opciones ahora Vamos a tener un menú semanal Estamos trabajando obviamente con brusquetas Con sanduchería En fin, varias cosas Más varias ahí Cosas más al plato que no teníamos antes, por ejemplo Ya va a haber cosas más al plato Cambiamos vajillas, cambiamos un par de cositas Así que bueno, como te digo Nos renovamos en muchas cosas Así que eso es el punto Renovamos no solamente el local Sino que renovamos cositas que también apuntan a eso Se estoquearon bien Nos estoqueamos bien Nos estoqueamos bien Así que bueno Y nos estamos preparando para mucho más Así que nada Se viene con todo Ustedes están listos para recibir a toda la gente Que seguro nos está viendo ahora Por Tour de Sabores y Turismo Y nos vendría perfecto saber cuándo podemos venir a Baud De qué día, de qué horario De hoy mismo Bueno, no sé cuándo vamos a estar ahí en el momento Pero ya desde hoy estamos abiertos al público Hoy es 3 de marzo 3 de marzo 3 de marzo Hoy es 3 de marzo Ya estamos abriendo 16 horas Abrimos hoy 4 horitas nada más Para ir recibiendo a la gente ansiosa Que nos escribía por Instagram Abran por favor Así que nada Hoy le damos la oportunidad a ellos Y a todos los demás que quieran visitarnos Que nos quieran ver Que nos quieran probar Vengan a conocernos La verdad que es un hermoso espacio Donde puedan estar Y nada Con el gusto Los vamos a recibir De ahora en adelante Nuestros horarios son Feriados y sábados De 9 a 13 Después de 16 a 20 Hacemos cortado Los sábados de feriados Después de lunes a viernes Estamos de 8 de la mañana A 8 de la noche Ah, perfecto Sí, así que No hay excusa No, no hay excusa Ya tenemos 2 horitas Para que puedan visitarnos En el trate todo el día Y bueno, 4 horitas en feriados Y sábados Perfecto Bueno, nosotros los vamos a venir a visitar Más vale, los espero Carlos, muchísimas gracias No, por favor De nada, un placer Bueno, esto fue la reapertura de Vol Nosotros seguimos con mucho más tour De sabores y turismo Por Somos Rosario